Bueno amigos, como ya sabemos y muchos esperamos, ya es viernes y hoy toca la opinión de Rambo y vamos a hablar hoy el tema de las Olimpiadas. Hola Rambo, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí presento a ustedes Álex del Rambito. Vamos a hablarles de las Olimpiadas para recordar cada día de, digamos, de deporte. Llega el momento de que llega el tiempo de las Olimpiadas para recordar cada quien su equipo deportivo y pues formar sus porras para cuando estamos viendo el deporte en vivo o así sea en televisión. Vamos a hablarles de fútbol, de béisbol, de softball, etcétera, etcétera, de Juegos Olímpicos, de deportivos aquí con mi amiga y mis amigos que estamos aquí presentes de parte de Rambo. Y a ver Rambo, ¿qué opinas de que México esté participando ahorita en las Olimpiadas? Pues ahorita que México está participando en las Olimpiadas pues es algo bueno porque no olvida su deporte y estar olímpicamente siempre cada cuatro años recordando sus momentos deportivos como en este mes que están los Juegos este año olímpicos para seguir adelante el Juego Deportivo de cada quien su deporte. ¿Y ya supiste que ya hemos ganado medallas de plata hasta ahorita? Pues sí, de plata y bronce, oro y según como la suerte el equipo tenga del deporte que vaya a jugar y pueda ganar el entusiasmo que tenga. A ver Rambo, ¿un mensaje para aquí los ganadores de estas medallas de plata? Pues para los ganadores de medallas de plata felicidades y pues se hace lo posible para luchar, para poder ganar aunque sea de plata o de bronce, de oro, pero pues vamos a luchar para seguir adelante el deporte y no perder siempre el recuerdo deportivo y ganemos o perdemos vamos adelante y vamos a pelear para seguir recordando el deporte y seguir cada quien con su deporte y se adelante para seguir en el deporte. A ver Rambo, platícanos un poquito sobre cuál es tu deporte favorito, cuál es el que más te gusta. Mi deporte favorito, así francamente es el boxe y el ping pong, el atletismo y las pesas. Pues sí, me gustan verlas todas, todas clases de deporte porque pues soy aficionado al deporte. A ver, hace ratitos me estabas platicando sobre las pesas, platícame por qué te gustan tanto. Bueno, las pesas me gustan porque pues las entrené, cuando tenía yo 25 años y pero empecé a los 8 años con unas pesitas de cemento, unas mancuarnitas y ya empecé a trabajar trabajos fuertes, pesaditos porque pues me gusta. Hasta que pues momento de que pues fui a varios gimnasios, estuve a punto de ganar en, pues sí gané varios trofeos pero no fui a digamos a lo grande. Y ahí tengo ahí guardadito 3, 4 trofeos de recuerdo y pues me ha gustado siempre el deporte de pesas. Claro que ya lo dejé, pues ahorita mis pesas es el trabajo. Y a ver Rambo, ya sabes que los Juegos Olímpicos son en Londres, lo acabas de mencionar. ¿Qué? ¿Tú te hubieses ido hasta allá? Pues verdaderamente si sé que soy mexicano y voy a ir México para allá y tengo manera de ir a Londres a verlos en vivo, pues sí iría claro, como en vacaciones que estamos, sí iría a ver el juegazo y la mundial ahí. Y pues sería bueno también porque ya saldría digamos de mi ciudad ahí de vez en cuando para ver una mundial en Londres. Y tú Rambo, ¿a quién estás apoyando? ¿A qué deporte? ¿A quién apoyas? Ahorita en el deporte, verdaderamente soy americanista y pumista, como tanto como cruzaste su lista. ¿También? Sí. Y pues deseo ánimo y a la chiquitibuna, a la bimbo, a la y que le metan ganas al fútbol y a cualquier deporte, ánimo. Pues ya escucharon, esto fue el mensaje y la opinión de Rambo.